Sí, estamos acá en Villurquiza, obviamente que lo que es excursiones de pesca todavía no está habilitado, así que salimos el domingo, me pasó a buscar un amigo de Pará. Ahí perdimos un secundario. Para navegar, y bueno, nos encontramos con este hermoso ejemplar tomando sol sobre la costa del Chapetón ahí, así que bueno, ahí van a ver un tremendo Shack T que ya se tiene por los 70, así que... Ahí tenemos algún inconveniente con la llegada del audio. En el aspecto de la correntada, la ancha, el encuentro. Hola. Sí, sí, ahí se escucha bien, Palito, sí, ahí se escucha bien. Estamos observando las imágenes que pudieron acercarse bastante, que no se ahuyentó. Sí, estaba... se ve que estaba muy... está muy manso por el... seguramente como no hay tanta gente en el río, está muy manso. Pero bueno, también por el efecto de la correntada nos arrimó bastante. Paramos el motor y nos llevó al encuentro con él, con este animalito. Si bien se los palitos, si bien se los... por ahí aparecen y lo podés ver en el río nadando y enseguida se sumergen, verlos reposando así en la costa y de tan cerca un ejemplar de tanto tamaño, no es tan usual, ¿no? Cerca de localidades medio pobladas como ya es Visurquiza. Sí, sí, sí. O sea, se ven pocos animales de esto. Por lo general, yo lo que he visto son más chicos y también he visto por ahí algunos que están... que han sido sacrificados, muertos, que da pena. La verdad que yo invito a la gente a que los cuiden porque es algo hermoso de tener los animales de esto acá sobre este Paraná tan hermoso y vivo que tenemos. Palito, contanos cómo ha sido el movimiento en zona de islas. ¿Han tenido quema cerca de Visurquiza o no? Sí, lo que es todo acá enfrente de la isla, Santa Fe ha registrado mucha zona de quema. Está todo quemado. La isla ha sufrido un embate con el fuego tremendo. Por ahí nosotros somos de salir acá a pescar de costa y ve el humo que aparece atrás de la isla. Y obviamente llega el humo acá al pueblo y es día atrás cuando hubo tanta quemazón y se dificultaba respirar de la madera que había. Es lamentable lo que ha pasado en la zona de isla. Palito, contame, frente justamente a los humedales, las grandes lagunas que hay de Visurquiza, aguas arriba, si lograron también observar algunos animales muertos, porque no solamente la flora se ha visto perjudicada, sino también la fauna con este esquema, ¿no? Sí, sí, se ven mucho, más que nada se ven reptiles que se han calcinado. También lo que es el tema de las abejas, de los insectos también, sufrieron mucho la quemazón. O sea, imagínate que va a ser, a mi entender, va a ser algo grave a futuro, porque fue muy grande lo que sufrió el humedal, lo que es el frente, lo que son las lagunas. Imagínate con la sequía que hay y más que el río está abajo, se quemó todo. Te iba a preguntar justamente, ustedes se dedican a ser guías de pesca deportiva, con el dorado como una especie casi excluyente de esas excursiones. ¿Cómo ha repercutido la bajante extrema del Paraná en esa zona justamente con el recurso? Y mirá, nosotros desde marzo que se cortó esto y no hemos salido a laburar, obviamente que el estar tan bajo dificulta bajar la lancha, se han roto los trailers y obviamente que también el pez, también los pescados, también sufren este embate. O sea, la pesca hoy por hoy está muy complicada. Necesita las correderas que donde más se busca el dorado, se han deformado, no hay buen caudal, entonces también ha perdido también esa oxigenación que tiene el río. Así que bueno, está complicada la pesca y está complicado todo. Así que estamos esperando que pase este 2020 y empiece un año mejor para todo. Por último te lo pregunto, Palito, ustedes viven justamente de este recurso desde marzo que no pueden laburar. ¿Cómo han hecho para subsistir? ¿Cómo se han reinventado? ¿Han apelado los ahorros? ¿Estás haciendo otra actividad? Y yo por lo general tengo una otra actividad acá, que tengo un comercio en Michoquiza, pero igual estamos en una situación de que vivimos mucho del turismo acá. Yo a mis excursiones, mis lanchas, las ofrezco a los mugalos, a los complejos, y obviamente no están trabajando. Y bueno, tenemos un crédito que no han dado de parte del gobierno, pero bueno, estamos esperando que se abra esto para poder trabajar. La verdad que estamos cabeceando y los guías de pesca, yo tengo suerte de tener que hacer un negocio para defenderme, pero el que vive de esto la tiene muy mal. Así también la gente que tiene el trabajo están sufriendo. Ojalá ahí se pueda apelar a un protocolo y poder trabajar. Todo es un tema, ¿viste? Totalmente, es uno de los sectores más complicados del turismo. Parito, gracias por este contacto, y bueno, y felicitaciones también por el registro del film allí con el yacaré reposando en la barranca. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, perfecto. Lo espero que me sigan ahí en el Instagram de Pesca en Villurquiza. Siempre estamos subiendo alguna que otra novedad. Y bueno, cuando esto se largue y que podamos salir a pescar, están más que invitados para ir a cañar un rato.